Más de 30 metros de altura y 60 toneladas de peso. Es el esqueleto en acero de lo que fue un día la iglesia de Belén en Berlín, un refugio regalo del rey prusiano a los perseguidos por su fe religiosa en Bohemia. El templo del siglo XVIII fue seriamente dañado en 1943 y demolido 20 años después. Ahora lo ha recuperado, entre comillas, el escultor Juan Garay Zabal, atraído por varios elementos. Yo trabajo sobre la ausencia y esto es una ausencia imponente en medio de una ciudad. Existía este vacío dejado por una historia grandiosa de generosidad de dos países y yo me encontré de pronto un día con este mosaico que marca dónde estuvo la iglesia. Han sido cuatro años de preparación, dos meses de ejecución y cinco días para montar la megaestructura. Del mosaico que recordaba a la antigua iglesia a los miradores o el pico del templo que compite en las alturas con la torre de la televisión. Es una instalación pública. Se trata de generar una intervención mínima, un elemento imponente. Es decir, estamos interviniendo en un espacio que es de todos y en el espacio de todos hay que coger lo mínimo que se necesita. Dejar que circule la gente, que la use. Reflejar el alma físicamente es la esencia de su proyecto Memorias Urbanas. Recuperar edificios ya olvidados en los lugares donde estaban. Ha empezado en Berlín pero seguirá en ciudades como París, Londres o Nueva York. En Madrid será el mercado de Olavide, desaparecido en 1976. Gracias. Gracias.